Este es el paso del caballito, levanta los hombros y pega un brinquito Este es el paso del caballito, levanta los hombros y pega un brinquito Vamos a ver el que sabe bailar, el nuevo baile que está todo dar Vamos a ver el que sabe bailar, el nuevo baile que está todo dar Para todos los chiquillos y chiquillas Este es el paso del caballito, levanta los hombros y pega un brinquito Este es el paso del caballito, levanta los hombros y pega un brinquito Vamos a ver el que sabe bailar, el nuevo baile que está todo dar Vamos a ver el que sabe bailar, el nuevo baile que está todo dar Oye Chay, échale baile a la gallina Oye Chay, échale baile a la gallina Oye Chay, échale baile a la gallina